Eventos. Dejamos con ustedes a su conductor, Juan Freddy Zúñiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a Eventos. Como cada día jueves a las 22 horas, a las 20 horas de repetición de los días sábado. Queremos compartir con ustedes un buen momento, con una muy buena selección de la mejor música que tenemos. Siempre con el propósito y el deseo de tener una compañía grata. Se mantienen todas las normativas sanitarias, uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, distanciamiento, evitar las aglomeraciones. En fin, todo eso está vigente, no está fuera, ¿ya? Para que no nos relajemos demasiado. Deseamos que tengan unas bonitas fiestas, que lo pasen muy bien, esta noche buena que viene y obviamente el día de Navidad. Que una actividad y una cena, me imagino, que se puede vivir en familia, compartir realmente con los seres queridos en la medida que se pueda dar. Los regalos para los niños, los juguetes, que son un mínimo juguete para un niño, es una gran alegría realmente. Vamos a ir de inmediato a lo que tenemos preparado, pero antes recordarle que el Colegio Javira Carrera, que está en camino a la empresa y en la Villa Las Camus, tiene el año lectivo o el año académico para 2022 ya abiertas las admisiones. Usted puede ir, inscribirse, tiene todo gratuito, incluso locomoción, le entregan mochilas, en fin, vaya a consulte. Camino a la empresa 1227, Villa Las Camus, ahí están ubicados por el camino que va por el costado de la línea Ferrer. Es más o menos para que ustedes se ubiquen acá en Linares. Bien, vamos a ir de inmediato a materia. El Ministerio de Agricultura, en la región afectada por el tema de la sequía, una zona que está muy golpeada por el tema, ha estado entregando apoyos en todo el país, en todas las zonas que corresponde. Y en las comunas de la región del Mable se han visto los agricultores, ya sean INDAP o no INDAP, han tenido algún respaldo, algún beneficio. Así que José Ignacio Pinochet, el subsecretario de Agricultura, estuvo acá en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, en un costado, porque en el otro están produciendo las vacunas. Estuvo entregando el apoyo que consistía en peles de alfalfa. Así que bien interesante, una muy buena cantidad que se trajo para apoyar a los agricultores, especialmente con el tema del ganado, de la alimentación para sus animales. Y obviamente que hay otro tipo de productos que se van a ir entregando, según lo que ellos nos explican. ¿Y la nota? En nuestra región, en mi región de Mable, sumando los recursos extraordinarios, INDAP, subsecretaría de Agricultura y Comisión Nacional de Riegos, llegamos a más de 4.000 millones adicionales. Hoy día estamos en una entrega, pero esto es parte de un esfuerzo mayor. Y como bien me preguntaban, nosotros esta vez estamos llegando incluso más allá del paraguas de INDAP. Usualmente nosotros desde el Ministerio de Agricultura, esta red de protección se hace fundamentalmente a través de INDAP, pero está muy duro. Y este año agrícola va a terminar de forma muy, muy difícil en enero, febrero. Así que hicimos un esfuerzo y estamos incorporando a muchos agricultores que no son INDAP y el levantamiento lo hemos hecho de manera colaborativa con todos los alcaldes de la región. A todos ellos se les ha pedido que nos ayuden a hacer el levantamiento. Y, por ejemplo, hoy día estamos haciendo esta entrega de más de 6.000 sacos de cubos de alfalfa, que es un alimento de primera calidad, a algo más de 50 agricultores que no son INDAP. Llegamos a ellos y este plan tiene también muchas gracias, que lo hemos hecho conversando con los usuarios, los agricultores, los alcaldes, a quienes le damos la mayor importancia. Por eso le saludar a un gran alcalde como es Mario Mesa, gran amigo. Y de tal forma que en esta región vamos a privilegiar concentrados alimenticios para animales, cubos de alfalfa, algún concentrado apícola, motobombas, materiales para el riego, cubrir algunos canales y también estanques, estanques de acumulación de agua. No es lo mismo en cada región, tampoco es lo mismo en cada comuna. Hay más de 60 agricultores de nuestra ciudad, de Linares, que no son INDAP, que no están en los progresales, pero que hemos hecho un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura para que reciban apoyo. El apoyo de hoy consiste en la entrega aproximada de más de 50 sacos de alfalfa para ganado. Conocemos el problema de la sequía. Y esta es una ayuda que primero es histórica, que en segundo lugar contribuye de manera sustantiva a paliar los efectos de la sequía y que finalmente se suma a un sinnúmero de acciones que durante el transcurso del tiempo se van a ir dando para el transcurso del año 2022. Nosotros hemos golpeado las puertas de INDAP y le hemos dicho que nuestra preocupación no solamente pasa por continuar con los progresales 4, 5, 6 o lo que sea necesario, sino particularmente por ayudar a aquel mundo de campesinos, hombres y mujeres que no califican para INDAP, que no califican para los progresales, pero que también es gente del campo y quienes... Bueno, para agricultores no INDAP hemos agrandado el abanico y no solamente a través de alimentación animal y apícola, sino estanques, motobombas, incluso semillas y fertilizantes, que hoy día es una novedad que estamos entregando a los agricultores porque lo que queremos hoy día es un poco paliar la escasez hídrica que están viviendo, pero sabemos que las últimas lluvias en la región del Maule nos favorecieron y estamos gozando hoy día de tener buena agua. Y así que esperemos que esto siga durando y tengo la esperanza que la agricultura vamos a poder llegar a fines de la época ya en marzo. ¿Cuántos son los agricultores beneficiados en definitiva? Son alrededor de 5.800 por INDAP y alrededor de 2.500 por la Seremia Agricultura. Así que un buen número de agricultores que hoy día estamos atendiendo. Hemos hecho un trabajo en conjunto con los municipios, ellos nos han referido a los agricultores y además hemos trabajado con los Provesal, los cuales han ido en ayuda de todos los crianceros. Compartiendo eventos, siempre con el propósito y el deseo de entregar una buena compañía y hacer de este espacio un grato momento para todas nuestras fieles telespectadoras y telespectadoras que nos siguen. Estamos subiendo el programa todos los fines de semana al resumen, al YouTube, para que ustedes lo tengan también y lo puedan revisar. Ahí va un poquito más resumido, de todas maneras. Pero dentro de lo que es el programa, hemos mantenido la idea de destacar hechos importantes, relevantes, que sean de la zona. El jueves pasado tuvimos muchas cosas de Navidad realmente, de las actividades que se han realizado en las comunas que nosotros más estamos cercanos. Bueno, Longaví, en este caso Linares y obviamente Colbún. Pero hoy día nos vamos a buscar a cosas más, no mucho de Navidad realmente. Se puso en marcha, en definitiva, por una quinta ya temporada para recopilar toda la basura o reciclar productos, los plásticos, las latas, los aceites, en fin, que puedan traer las personas que van a la precordillera a dar su paseo y que producen basura, desecho, se pueden traer y se dejar ahí en el punto ecológico que está pasado el puente Tres Arcos, camino al Embalse en Coa y al Achigüeno. Ahora, el llamado es a que usted no deje la basura en el sector donde usted va a pegnotar un rato, va a descansar un fin de semana, va a disfrutar con las amigas, los amigos, en fin, con la familia principalmente. Así que la idea es que todo el mundo colabore en ese sentido, evitar las fogatas, ya temporada de verano, fogatas no debieran estar prohibidas realmente, así que mantenerse en esa línea. Tiene que tener una cocinilla, una cosita así para llevar, lamentablemente, las exigencias van así, para evitar los incendios forestales y lo que puede perjudicar hoy día. Hay mucha población en los cajones precordilleranos, entonces un incendio que pueda escaparse, escaparse puede provocar mucho daño, mucho daño, así que hay que considerar esa parte. Bastante, depende de cada uno de nosotros el cuidado y de los visitantes. Y si usted es un locatario de la zona, es un habitante de la zona, obviamente exigirle a esos visitantes que se comporten a la altura, esa es la idea. Bueno, se puso el punto ecológico y esto es lo que le dijo el alcalde en su momento ahí, junto a Patricio Letelier, quien es el responsable de Medio Ambiente, Haceo y Ornato del municipio. Hasta el último fin de semana de febrero del año 2022, estamos iniciando el punto ecológico del sector pasado, el Puente de Arcos, que nos va a permitir educar, fiscalizar y también multar cuando sea necesario a los turistas, veraneantes y a todos quienes ingresen a ambos cajones precordilleranos. ¿Desde dónde? Desde este punto ecológico. Bomberos, nuestros carabineros, CONAF a través de sus cuadrillas y también al resto del voluntariado, por ejemplo, organizaciones de pesca, poder generar en este punto ecológico un control, no solamente desde la perspectiva de las personas que suben, sino también a las personas que vienen bajando. Le pedimos a los turistas, les pedimos a los superaneantes, a las más de 5.000 personas, que en primer lugar se puedan registrar, que en segundo lugar puedan traer de vuelta su basura y que la puedan depositar en los lugares que están especialmente habilitados en puntos de reciclaje y también en puntos de residuos sólidos domiciliarios. Va a ser un lugar, crear conciencia a todo el turista que viaje a ambos cajones, entregándoles información en el sentido de que traiga la basura. Aquí tenemos puntos de reciclaje, donde vamos a reciclar vidrios, botellas. Este punto estaba en PGR, ya lo trasladamos acá. Por lo tanto, es importante que se hace un llamado a la comunidad, que reciclen y que la basura la traigan en los puntos de acopio que nosotros vamos a instalar. Hoy día, muy bien también, con el esfuerzo que se está haciendo como municipio, estamos aumentando el recorrido de la recolección de basura. Son cuatro periodos, cuatro veces a la semana, en el sector de PGR y Los Guayes, y tres en el sector de Chupayar y Ancoa. Por lo tanto, estamos dispuestos y trabajando para tratar de solucionar todas las problemáticas que tenemos en el verano. Sabemos muy bien que hoy día hay muchos residentes que se vinieron a vivir acá, en el sector de las precordilleras, y residentes de otras ciudades, donde el municipio se tiene que hacer cargo de la recolección, cargo de agua, cargo de los camiones limpiafosos. O sea, hay un esfuerzo mayoritario hoy día, donde nuestro alcalde nos ha estado apoyando en todas estas problemáticas que tenemos en este sector. Llamamos a los veranientes, a los conductores a ser responsables en la conducción, tanto respetando las normas del tránsito, como además la conducción bajo los efectos del alcohol, que netamente está castigada por la ley, ¿cierto? Pero, como les decía, estamos implementando servicios preventivos en diferentes puntos de los dos cajones, tanto de Achigüeno como Ancoa, con la finalidad de evitar todo tipo de accidentes y para que las personas se sientan seguras. El humedal eran como dos hectáreas, un poquito más, pero se fue reduciendo porque se planteó ahí el tema de una constructora, se comenzó a ver que se estaba haciendo un perjuicio al medio ambiente, al ecosistema. La gente se movilizó en su momento, los vecinos, agrupaciones ecológicas o defensoras del medio ambiente y la autoridad asumió también y se presentaron los recursos donde corresponde al Ministerio del Medio Ambiente y bueno, ya hay resultados. En el diario oficial recientemente se publicó, Bueno, pero esto en el marco de la puesta en marcha del punto ecológico del Puente Tres Arcos, ahí en camino a la zona precordillerana. Aprovechamos a preguntarle en su momento al alcalde Mario Mesa y tenía el documento oficial y esto es lo que nos comentó. Primero agradecer a los distintos ambientalistas y a los voluntarios de Linares Verde. En abril iniciamos desde la Corporación Municipal de nuestra ciudad los trámites para que el humedal conocido por todos y cada uno de los vecinos del sector nor-poniente de la ciudad pudiera ser declarado como tal en la curva salida a Pan y Magia. El día 16 de diciembre aparece publicado en el diario oficial el requerimiento de la Corporación Municipal de nuestra ciudad el que justifica la declaración de la humedal de más de 1,1 hectáreas de terreno. Esto es tremendamente relevante. En abril se inició, en agosto se declaró admisible. Esta resolución tendría que haber estado hace tres semanas a la fecha y sin perjuicio que desde el municipio decretamos mediante orden alcaldicia y mediante un recurso de protección donde se apoyó a los vecinos de Valle Alborada para suspender las faenas de la empresa constructora que ustedes conocen hoy, el día 16 de diciembre, publicado en el diario oficial ante el requerimiento de la Corporación Municipal de Linares 1,1 hectáreas han sido declaradas como humedal con la protección, conservación que ello implica para toda la institucionalidad. Por lo tanto, el resto de los aspectos inmobiliarios tendrán que cumplir de acuerdo a los trámites de evaluación de impacto medioambiental. Hoy se conserva 1,1 hectáreas y esta es una noticia positiva que va directamente enlazada con el cuidado, la preservación y la conservación del medioambiente de nuestra ciudad. Por nosotros y por las próximas generaciones, esto nos obliga a generar acciones tendientes a proteger ahora materialmente el entorno de lo que significa este humedal que conserva especies únicas en este ecosistema que está en el sector norponiente de nuestra ciudad. Eventos en Canal 5. En la comuna de Longaví se han estado realizando una serie de actividades como lo habíamos dicho ya anteriormente, que están destinadas a la Navidad, a entregar algún regalo a los niños, a recorrer todos los sectores. Todos los sectores se han estado recorriendo. La precordillera es increíble como los niños se entretienen y se pueden dar el momento de felicidad que todo el mundo quiere, aunque sea la pasada del vehículo. A veces hasta muy tarde se han pedido las disculpas porque a veces la gente los retiene un poco, que la foto con el viejito pascuero. Hay dos vehículos, hay un camión de la Navidad ahí y tienen un trineo con viejito pascuero y entregando algunos regalitos a los niños. La verdad es que muy bonita la iniciativa. Tenemos una nota con la voz de Richard Elgueta, el director de IDECO, que tiene una visión muy importante en ese tema, pero esto es lo que nos comenta junto a Jorge Briones, que es periodista de comunicaciones ahí en la Municipalidad de Longaví. Un saludo muy especial nuevamente a todos los niños y niñas de Longaví en esta Navidad, en la cual la verdad que ha sido harto trabajo. Quiero también partir agradeciendo al equipo municipal por el gran labor y esfuerzo que han hecho, especialmente en ese hermoso camión que han decorado con mucho cariño para toda la familia. El alcalde dio la instrucción de que tenía que hacer un carro hermoso y de verdad ha cumplido enormemente las expectativas y la familia así lo ha reconocido. Entregando mucha alegría, música, espuma y también se le entrega un obsequio, Richard. ¿Cuántos niños más o menos aproximadamente ya han recibido esta fiesta y esta magia de la Navidad? Entre niños y adultos, yo creo que más de 5.000 niños han sido y adultos beneficiados con un helado y más que nada, un saludo. Sabemos que en estos tiempos difíciles de pandemia la gente quiere algo de felicidad. Creemos que el helado es solamente un complemento. Lo importante es que nos vean con el carro, pasear. Sí quiero también aprovechar la oportunidad de quizás pedir las disculpas públicas si es que en algún lugar se pasó un poco más rápido, si es que no. Yo les pido también que entiendan que es muy complejo parar cada 10 metros, es imposible entrar a todos los lugares. Por eso tenemos también nuestro trineo que está haciendo colaboración con los sectores que el camión no entra, abarcando toda la comuna. Eso es lo que nos pidió el alcalde, don Cristian Menchaca, abarcar toda la comuna. Y eso estamos trabajando. En primera instancia, empezar por el sector La Granja para después continuar Miraflores, La Mota, El Quiñe y finalmente terminar La Pontilla para darle esta alegría. De verdad que ver esa cara, esa felicidad de los niños me recuerda cuando trabajaba en la escuela, en los recreos, en las actividades. La felicidad me llena de emoción. De verdad que es muy grato ver a los niños felices aunque sea por un par de minutos y que disfruten esta Navidad que es un momento especial para todos. Tal cual como lo vieron en las imágenes, porque eran fotografías solamente y la voz de Richard Elieta, se destaca lo que significa esta actividad que se realiza en Longaví. Pero van a continuar las actividades, por supuesto, si a veces no se alcanza a cumplir con todos los sectores y se queda algo pendiente y se cumple. Nadie va a quedar sin no disfrutar. Pero ya estaban concluyendo en el transcurso de la semana con este recorrido, previo a la Navidad y a la Nochebuena. En fin. Vamos a cambiar de tema. Fíjese que se realizó recientemente una actividad bien interesante que guarda relación con terminar un programa bien necesitado en los colegios. Las Habilidades para la Vida 2021 cerró su ciclo en la Escuela Francisco Urrutia de la localidad rural La Quinta. Y eso se realizó recientemente. Ahí estuvo el alcalde Cristian Menchaca, todos los profesores, directores, ¿no es cierto?, que participaron. La verdad es que esto se desarrolló a través del Departamento de Educación Comunal y es un programa psicosocial muy interesante. En la oportunidad se distinguió el trabajo de los directores, de los profesores, la comunidad educativa, con 27 establecimientos educacionales de la comuna que tuvieron bastante presencia y participación en este proyecto. Con un equipo multidisciplinario muy interesante se hizo este programa. Y esto es lo que nos comenta el alcalde Cristian Menchaca en relación a esta actividad. Sí, bueno, yo creo que con esto se viene a confirmar que la educación pública puede ser muy buena y de calidad con el compromiso de quienes están en ella. Yo creo que lo que ha hecho Fabiola Ferraz y su equipo es demostrar que con los mismos recursos se puede hacer el cambio generacional que todos buscamos. La educación pública es buena y es de calidad en la medida que tengamos compromiso por la educación. Con todo respeto, creo que muchas veces a algunos dirigentes le han dado más importancia a los sueldos, a las garantías y beneficios del mundo a los profesores. Pero yo creo que llegó el tiempo de trabajar para la clase media, de trabajar para los pobres, trabajar para aquellos que no tienen opción de colegios distintos que los públicos. Y es por eso que Fabiola Ferraz y su equipo nos ponen un semáforo verde. Estaban los recursos, lo que faltaban eran las ganas. Así que felicitar, creo que esta es la educación pública de calidad que todos buscamos, con compromiso, con dedicación de quienes están dedicados a ella. Bueno, también es importante este programa que tiene que ver con la salud mental de las personas, de los niños también, de los padres y apoderados, sobre todo en el tiempo de pandemia que este programa fue como anillo al dedo, por decirlo. Sí, claro, lo que pasa es que la pandemia a todos nos golpeó muy fuerte, especialmente a los niños. Por eso que hay que dar un cuidado especial a los niños y este programa de habilidades para la vida trabaja especialmente los niños que tienen algún tipo de déficit, tanto social, familiar, como el más importante que les afecta a ellos, que es el tema psicológico. Por eso que son duplas de asentos sociales y psicólogos trabajando en el entorno familiar, sus papás y también con los niños. Recordemos que muchas veces los problemas de los niños los traen del hogar. Así que este, como dije, es un programa exitoso que ha demostrado que la educación pública puede ser muy buena en la medida que haya mucho compromiso por ella. Bueno, alcalde, finalmente también un reconocimiento a los directores. Sí, pues, es muy importante porque este programa trabaja desde el DAEN con los directores. Entonces, el compromiso que le pongan, eso volví a repetir, que el compromiso que le ponen las profesoras y profesores de la educación pública es fundamental en cada uno de sus programas, en este programa y especialmente en el área educativa que a ellos les corresponde. Pero ellos abrieron las puertas, trabajaron con estos equipos y ha habido mucha empatía con los directores. Por lo tanto, por eso vuelvo a reiterar, la educación pública es de calidad en la medida que haya compromiso de los profesores. en la época de Pedro Pablo Muñoz José, en los primeros ocho años, en los primeros cuatro años, vino al segundo año, estuvo ocho años, luego queda afuera y vuelve hoy. Realiza un trabajo con la UNDEL muy interesante y que busca el mejoramiento genético de los animales en esa zona, principalmente los caballeres. Y hoy día también se está realizando en los vacunos, en los bovinos. y eso ha permitido inseminación artificial. Pero se ha logrado algo bastante importante y se está realizando ese trabajo por estos días con un profesional experto en el tema que está dando la seguridad de que los animales mejoren sus capacidades. Y eso aumenta el plus de calidad de animal en los vecinos, en los agricultores inesperados. Los precios también influyen. En fin, hay toda una gran oportunidad para los amigos agricultores y así lo destacan algunos de ellos en su momento. El jefe de la UNDEL entrega su punto de vista con respecto a lo que significa este trabajo y explica un poco en una nota en un video que preparó el Departamento de Comunicaciones de la Comuna de Colbún y que nosotros hemos rescatado para poderlo destacar a ustedes junto a todo el equipo de comunicaciones que tienen ellos por supuesto. Así que les agradecemos también la gentileza y la oportunidad que nos permiten hemos hablado con el alcalde Pedro Pablo en su momento y no tiene ningún problema que nosotros podamos utilizar en algún momento esas producciones que son de ellos yo lo digo y hay que destacarlo porque es meritorio el trabajo que realiza el equipo que ellos tienen de comunicaciones los chicos son muy sacrificados tienen que cubrir muchos eventos tienen hartas actividades en la comuna y tienen dos o tres equipos que trabajan de un punto a otro así que nuestra salud y felicitaciones a todos increíbles son un 7 así que esta es la nota que nos cuentan con respecto a ese mejoramiento genético que se está buscando en los sovinos ahí en la comuna de Colbún con el programa de inseminación artificial en donde este programa nació bajo de Progresal que es cofinanciado con INDAP y la Lucha Municipalidad de Colbún en donde hemos querido tomar este programa porque lo encontramos bastante interesante ya que mejora notablemente lo que es la genética animal ganadera de los agricultores de nuestra comuna así es que hemos contratado a un profesional externo que tiene bastante capacidades se maneja mucho en lo que es este tema de la inseminación artificial nos ha explicado hemos estado en terreno constantemente con él y lo encontramos que es bastante interesante y productivo para los agricultores ya que como ustedes pueden ver en las imágenes justamente en este agricultor don Anselmo Ávila acá del sector de San Dionisio Alto se ha visto beneficiado anteriormente con la inseminación artificial de don Carlos Montoya en donde se puede ver que el toro que ha obtenido el ternero que está es un angus rojo de carne lo cual es bastante productivo para él y muy beneficioso así es que vemos resultados netamente positivos totalmente positivos acá y el alcalde así no ha manifestado su interés con respecto a esto y a seguir potenciando este mejoramiento genético para los agricultores de nuestra comuna bueno porque yo mejoré la raza de negros yo antes sacaba vacas de leche no hay mejoré la raza de otras son angus rojos pero las vacas como eran negras salieron son angus negros las vacas pero ahora salieron rojos los teneros donde caen negros las vacas y los nuevos que están saliendo salieron y no salieron el ternero que salió ahora en el fin y se mejora la raza y y alto aceptarlo todas las veces que la han inseminado así artificial con un calo han salido varias vacas no han perdido ninguno el cuerpo de un periodo de Colbún comienza cuando tenía asiento en hierbas buenas con hierbas buenas no era independiente ya y ya en el año eh 1991 logran independizarse por eso llegan 30 años y desde entonces celebran su aniversario porque pasan a tener su cuartel central e independiente totalmente en Colbún y esta iniciativa de hombres muy visionarios y gente voluntaria y de buena de generosa ¿no es cierto? con el prójimo se suman a hacer un trabajo que todos conocemos en bomberos a lo largo de Chile y de su historia y los distinguidos amigos de la comuna colbunense bomberos voluntarios han ido creciendo en el tiempo con su 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 cuerpo de bomberos hoy día tienen también en Panimavia están recibiendo subvención del municipio apoyos ellos realizan actividades también que los que los benefician en fin recursos hacen falta en bomberos siempre hace falta en bomberos y eso se refleja en el trabajo que ellos realizan hoy día muy ordenado hicieron una actividad de celebración hace algunos días atrás donde hubo bautizos de seis nuevos bomberos voluntarios una ceremonia muy solemne que está resumida también con una nota del departamento de comunicaciones de la comuna colbunense y que guarda relación con esta importante y linda labor voluntaria que realizan los bomberos de colbun y nuestras felicitaciones en sus 30 años ahí está resumida de esta manera ceremonia donde se están celebrando los 30 años de fundación del cuerpo bombero de la comuna de colbun anteriormente fueron la segunda compañía del cuerpo de bomberos y el bombero hoy es muy grato ser parte de este bonito aniversario donde fue presidido por Pablo Ortega quien es su superintendente y con la grata novedad que en el año 2022 va a ser la primera mujer superintendente de este cuerpo bombero quien va a asumir la división y el mando de este bonito cuerpo de bomberos que tenemos en nuestra comunidad solamente yo como alcalde agradecerle a las voluntarias y a los voluntarios por tan linda labor que hacen con sus semejantes una ceremonia bastante bonita con mucha mística que es lo importante lo que queremos entregarle a nuestro personal a nuestros nuevos voluntarios felicitar a los seis nuevos voluntarios que son parte de nuestra institución instar a nuestra comunidad a ser parte de esto son 30 años como bien señalas de mucho trabajo siempre para entregar mejor servicio pero esto no empezó hace 30 años esto empezó hace muchos años más en el año 1966 con Enrique Golcorte que llegó hasta el año 69 luego fue la misión que le puso el codeco de la época a don Néstor del Campo en el año 1976 y se pudo concretar el año 1981 el 26 de marzo pero en ese tiempo solamente éramos parte de la segunda compañía de cuerpo de hierba buena con guarnición en Colbún logramos nuestra independencia por decirlo así en el año 91 y es de esa fecha que nosotros estamos celebrando los 30 años gustosos de poder servir a nuestra comunidad para que ellos nos entrenamos nos preparamos nos capacitamos para entregar siempre el mejor servicio así que solamente felicitar a cada uno de nuestros voluntarios que hoy en día entregan su servicio a nuestra comunidad porque la idea es retomar la fuerza para seguir adelante que sean ojalá 30 años más 50 años más seguir siempre por esta senda del sacrificio del trabajo del profesionalismo del bombero hacia toda nuestra población y la verdad es que son mucho más de 30 años desde el año 1976 que ahí iniciamos las labores ya relacionadas con bomberos primero como bomberos civiles enseguida como bomberos definitivamente como bomberos con el cuerpo de bomberos de hierba buena y la segunda compañía con bonicero y polmundo posteriormente fundamos el cuerpo de bomberos y como cuerpo de bomberos celebramos 30 años un orgullo para polmundo un orgullo para mí que fui el sector de toda esta actividad bomberil que no existía en colmundo pero que hoy llena de orgullo a la comuna no me puedo sentir más feliz que estar participando hoy día en estas y estas cumpleañeras de bomberos ojalá que bomberos siempre mantenga su ideal mejoren su actividad y siempre estén prestos a colaborar y ayudar a la comunidad en todo lo que sea de estar nuestro directorio durante el año 2021 se enchufó varias líneas estratégicas a trabajar dentro de ella estaba la renovación del carro de nuestra segunda compañía en cuanto a agua para incendios es así que salió aprobador el 23 de noviembre en el FNDR el monto es de 3.808 millones de pesos donde la Junta Nacional aporta 800 este monto total es para comprar 16 carros para nuestra región y dentro de ello va a venir beneficiado el cuerpo bombero Colbún representado en su segunda compañía con guarnición en Panimavia para ello viene esta nueva máquina va a entregar y seguir entregando el mejor servicio eficientemente y eficazmente dentro de los trabajos que hemos hecho durante el año está la renovación del material de trabajo proteger a nuestro personal protegerlo con el equipamiento necesario para que nuestros bomberos y sus familias estén tranquilas cuando salen a combatir una emergencia también hemos hecho otros trabajos con nuestra municipalidad aparte los ingresos municipales que son muy importantes para nosotros los que realizan mensualmente hubo una ayuda extraordinaria durante este año que también nos llevó a equipar un carro que teníamos sin uso ¿por qué? porque es un carro 4x4 pensando en las emergencias de verano que sabemos que pueden incrementar ojalá eso no ocurra y aprovecho la instancia para invitar a toda nuestra comunidad a que también se cuide cuide el autocuidado es muy importante cuando salen de campamento cuando muchas veces están fumando y no piensan y tiran la colilla no lo hagamos tengamos mejores conductas cuidémonos hay que recordar lo que vivimos el año 2017 dentro de la región donde comunas se quemaron casi en el 95% así como en Pedrao una comuna que se vio fuertemente afectada muchas veces ¿por qué? porque no nos cuidamos hay que tener en claro que el 98% de los incendios forestales son por causa u omisión del propio ser humano son muy pocos los incendios que se provocan por sí solos eso es muy poco probable en nuestro país así en otros países como Brasil llega el momento de agradecerle a ustedes y despedirnos enviarle un abrazo nuestro saludo sincero de éxito que lo va a hacer muy bien que sea una noche buena y una navidad preciosa bonita tranquila y si es en familia mucho mejor son noches especiales realmente así que esperamos que ustedes lo disfruten que lo hacen bonito y que tengan un ambiente grato esa es la idea y que sea algo realmente especial para todos ese es nuestro sincero deseo a través de nuestro programa ¿Sabía usted que existe la posibilidad de realizar exámenes de sangre en su casa y con valores fonasa? Claro para eso está Samet cuente con nosotros para la toma de exámenes en su hogar no se exponga y confíe en Samet contamos además con servicios de médico a domicilio y procedimiento de enfermería agende visita domiciliaria al 44 302 79 18 de red fija o al móvil 991 08 86 75 en instagram búsquenos como arroba samet punto linares en la web triple w punto samet punto cl convenios con cruz blanca y aseguradora con futuro Samet atenciones médicas domiciliarias en este fin de año resguardamos su salud hemos presentado eventos los esperamos el próximo jueves a las 22 15 horas a un nuevo programa de eventos buenas noches y que tenga un buen descanso un buen descanso no ¡Gracias!